En una extensa entrevista para la revista que dirige Gisela Valcárcel, habló de Roberto Martínez y de su participación en un programa de la competencia, el mismo día que ella estrenaba 12 Corazones. Aunque dice no guardar ningún resentimiento, asegura que el ex capitán de la U tendrá que seguir en la lista de espera de sus próximos invitados. Él ha hablado y ahora no se ha que hablar a nosotras. Todavía hay que esperar a guardarla hace un momento. Seguro. ¿Estás un poco resentida con Roberto? No, 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 con él no, con él no, no me he parecido como ya lo dije. Cuando nosotros sacábamos un programa un sábado, el canal de la competencia no solo, nosotros lo sacamos a las 9 y media y ellos cambiaron a las 9 y media de la noche. Pero además pusieron a Roberto Martínez y no me pareció muy limpia esta competencia. Y ya que tocamos el tema de las exparejas, Gisela no titubeó a la hora de manifestar su deseo de entrevistar a su ex esposo Javier Carmona. Totalmente, 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 sí claro. Pero si tuviera que elegir, Tula Rodríguez sería la próxima invitada a su estudio. Una conciliadora, Gisela, considera que se deben una buena conversación para aclarar varios temas que quedaron inconclusos. De que se ha dicho mucho de ella, se ha dicho mucho, yo no la volví a ver más y creo que todos tenemos derecho a hacer una vida como ella la ha hecho. Yo estoy alegre por ella, por Valentina, a quien no conozco, por él, porque creo que encontró un hogar. Yo no creo que nadie se levante de la cama y diga, ahora le voy a hacer daño. Te enamoraste, ya está, yo seguí mi vida y cada quien hizo la suya. Es consciente que la ex vedette no tomará bien la invitación, pero asume los riesgos que implica tamaña revelación. Ya no piensa en entrar en más dimes y diretes con la señora de Carmona. Claro que me gustaría entrevistarla, de repente ya no quiera, está bien, lo aceptaré, pero no voy a dejar de decir lo que yo quiera a partir de hoy. Eso es lo que yo quiero. Y la gente puede decir que no, que sí, pero ya estoy en una edad en la que sé elegir y hacia esta edad no sé elegir lo que quiero hacer, ya estoy mal.